ahorita la pierna la pierna la periodista nos encontramos en el gran río no te voy es increíble era un arroyito se convirtió en lo que se podría decir un lago hay lagartos ese ahí viene ahí viene grabalo grabalo no te voy 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 una casita aquí nada más una casita en medio de esta madre la hambre así como ves si están listos no mames si están sube frío y tu me abrigaste me caí y tu me levantaste eres una mujer con determinación mi vida es dirección cuando me vio yo no se que paso pongo a la mano si nuestro pantalon deje la la robla me llevo al ladera que va escrito la de a la ya ve no manches son como 200 metros de agua a la verga wey o hay que ir por si pierda es la sala de en cambio n no 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 Gracias.